Bueno, chavales, mirad, estoy editando el vídeo este que vais a ver ahora a continuación y me estoy haciendo yo una pregunta. ¿Por qué voy a mostrar un truco que sirve para engañar a la gente? Es algo que facilita el engaño, entonces me planteo si publicarlo o no publicarlo, pero por otro lado, yo no quiero enseñar cómo se hace directamente, no es el motivo del vídeo. El motivo del vídeo es avisar a la gente de que es muy fácil hacer operaciones para engañarlos y que un violín parezca viejo. Entonces, igual que os voy a enseñar una técnica rápida, también quiero deciros que, primero, aquellos violines que parezcan muy viejos y muy maltratados, normalmente son falsos. ¿Por qué? Porque nadie tiene un violín bueno maltratado, ¿vale? Entonces, esos violines que ustedes veis súper arañados y demás, primero, repararlos valen una pasta terrible, aunque tuvieran un cierto valor, repararlos y ponerlos en marcha cuestan carísimos. Cuestan carísimos y en el proceso de reparación, si el balnillo está arañado porque el tío ha intentado hacerlo pasar por más viejo de lo que es, el poco valor que tuviese, incluso puede llegar a perderlo. Entonces, esta técnica se emplea en violines que son viejos para que parezcan que están bien cuidados y hacerlos pasar por más viejos de lo que son, sin llegar al extremo burdo de que el violín está destrozado y que es el típico de las que salen en las subastas de Ebay por un precio medio, no salen ni baratos ni muy caros, ¿eh? Así como los otros que vemos que están súper arañados, machacados, incluso le hacen rajas y demás, esos salen muy baratos, salen a 70 euros, 80 euros en la subasta y después alcanzan precios de 300, 400 euros. Pero vamos, es que no vale la pena comprarlo ni por 50 euros, es que no vale la pena repararlos ni aunque te lo regalen. O sea, huir de eso completamente porque no hay. Entonces, quiero que sepáis que dentro de la otra gama hay formas de coger un violín que tiene 40 años y hacer lo que parezca que tiene 150, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se están burdos, es más sutil en hacerles marcas de uso y demás y se le hacen técnicas como la que vemos. Que sepáis que se puede engañar, que sepáis que es difícil de vez en cuando distinguirlo. Si el violín ya tenía buenos materiales y estaba hecho con buenos materiales y de buena factura, si después te lo envejeces siguiendo técnicas buenas, no las burdas esas que utilizan la gente que vende en Girey, que sepáis que es fácil, que es fácil hacer pasar un violín, ya te digo, de 40 años, por que tenga 120, 150, incluso 200 años, ¿vale? Que este vídeo sirva de eso, sirva de aviso, sirva de aviso, ¿vale? Bueno, mira, os voy a contar porque en muchas ocasiones las reparaciones en instrumentos que son humildes no valen la pena económicamente. Entre otras cosas, por el trabajo que tiene, que suelen ser delicados y demás y llevan muchas horas, también por los materiales que se emplean, que no es lo mismo utilizar el cola caliente que el vitebón. Entonces, si somos respetuosos con el instrumento y con la época, pues a veces incluso siendo violines con un cierto tiempo, si no son de calidad y demás, aunque tengan un siglo, no vale la pena repararlas. Mirad, hay una cosa que cuando nosotros reparamos no podemos volver a poner, que es la pátina, la suciedad. Un violín tiene rincones donde normalmente no se llega limpiando y que en el momento que lo desmonta, por ejemplo, este que se lo ha desmontado tanto la tapa como el fondo y se ha tenido que volver a encolar y estaba dañado el aro, cuando lo hemos rectificado, la suciedad que había en los rincones ya no estaba. Entonces, ahora se ve un violín viejo con los aros limpios. Además de limpiar las colas, la cola caliente se limpia con agua templada, se queda mate y va a haber sitios donde no te va a entrar polimento. Entonces, fijaros, este aro, no sé si se aprecia bien en la cámara, pero este aro está brillante, mientras este aro está mate. Truco, el truco coge barnil diluido, diluido con trementina, con su colorante, el que utilices habitualmente, y da de nuevo una capita de barniz. Fijaros que estoy utilizando un pincel chico y unos pincel anchos, primero porque no quiero manchar la tapa, que por una casualidad nos llega la tapa, y otra porque quiero llegar hasta las esquinas más profundas, porque ahí hemos limpiado y justo ahí en la esquina siempre hay una raya negra. ¿Qué hago ahora? Ahora retiro el barniz. ¿Y de dónde va a retirar el barniz? Va a retirar de todas las partes donde hay tacto y va a dejar el barniz donde normalmente no se llega limpiando. Con lo cual la línea de unión, que ahora era nítida, vuelve a tener una capa de barniz como si no se hubiera barnizado esto tras la reparación. Además, el disolvente, si no lo dejas actuar y demás, lo único que te hace es que te da brillo en zonas donde normalmente no entra el pulimento. Y ahí vamos. Seguimos. Una operación rápida, pero una operación que hay que hacer. Si queremos que quede bien. Después de limpiar las colas, muy bien, muy bien, muy bien. Y de reparar el instrumento tenemos esto. Esto es un trabajo que tampoco se haría en un violín caro, ¿eh? Porque los violines caros normalmente no retocamos barniz, salvo en algún desconchón. Pero no sé si veis cómo se vuelve a ganar el brillo dejando a la vez ese aspecto viejuno justo en los bordes. Dejadme que lo termine. Y nada, este es mi consejo. Hay dos consejos, hay advertencia. Que si tenéis alguna vez la tentación de comprar en una subasta de un violín viejo y barato, que sepáis que las reparaciones, aunque a nosotros nos convenca hacerlas, si las queréis hacer bien hechas, cuesta en su dinerito. Bueno, os pasaron tres horas. Tres horas y al fondo le dimos con un preparado que es parecido al que le hemos dado a los aros, pero lleva barniz de acabado, muy disuelto con aguarras puros, ¿eh? Se puede decir que trae un 20% de barniz y un 80%. Y después un colorante, en este caso un tono más subido que el que tenga el violín. Y con eso hacemos este preparado que ya queda todo. Y fijaros, ya le he dado una mano, fijaros el brillo que coge, ¿eh? Pero coge brillo y no pierde el aspecto viejuno. Os digo, esto es trampa. O sea, esto no se debe hacer en violines que son de entidad. Ya os digo, esto es para este compromiso. ¿Veis? Fijaros. Se da. Hay que darlo muy rápido. ¿Veis que quedan las rayas del colorante? Yo no sé si ustedes lo veis. Pero hasta que se empieza, ha soltado un poquito. Ya me ha salido quizás un poquito espeso. Se da como si estuviéramos barnizando el violín. O sea, exactamente igual. Bueno, compañero. Se ha cortado la cámara y he tenido que empezar de nuevo. He tenido que esperar a que se seque. ¿Por qué? Porque una vez que se empieza, no se puede parar. Entonces, lo mismo que va a pasar que va a venir ya esto casi como un violín nuevo. Porque va a ser ya la tercera mano que se le da. Se le da con brocha. Con la mezcla que hemos dicho. Que era barniz de acabado ya. Un poquito de colorante. Y disolución. Se le quita el sobrante. Y una vez que se le ha quitado el sobrante. Tengo esta muñequilla que tiene un poquito de disolvente. Pero muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y le damos ya. Que por esto he tenido que repetir el proceso. Porque una vez que empiezo, esto no lo puedo parar. Y la cámara se había cortado. Entonces, esto es cuando hasta que yo... Es el tacto de la muñequilla el que me dice cuando tengo que parar. Hay un momento en que se pone rápida, rápida, rápida. Pues ahí, porque si no, cuando está la muñequilla que ya corre perfecta. Lo que va es a peor. Eso, por supuesto, y que quede uniforme. Esto, os lo digo, esto es una trampa, ¿eh? Esto, en un violín malo, no vale la pena hacerlo. Y en un violín bueno no se hace. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo un vídeo? Pues básicamente para que veáis qué es lo que hacen. Los que hacen trampa y hacen pasar violines violines viejos, pero no tanto por violines súper antiguos. Entonces, en este caso lo estamos haciendo porque el violín no vale la pena económicamente como violín porque no es un violín. es un violín de alto valor, ¿no? Es un violín viejo. Entonces, ¿qué ocurre? Como se ha reparado, que no valdría la pena la reparación que se le ha hecho porque el coste de la reparación es mayor que el valor comercial de este violín. Pues ya que se le ha hecho la reparación, pues ya había que hacerle el tema de... Mirad, yo lo voy a dejar ya porque ya está esto y si sigo, ¿lo veis? Si sigo lo que voy a conseguir es que que se me pegue la muñequita. Entonces, paro ya. Mirad, yo no sé si veis el brillo. Ahí es que parece nuevo. Entonces, fijaros la diferencia. Esta es la tapa, que lo único que está es limpia y este es el fondo, que el problema es que lleva tres manos. Debería haber llevado. A ver, este proceso ni quita arañazos, ni disimula golpes, ni nada. Lo único que hace es que realza de nuevo el barniz original. ¿Por qué? Porque con la mezcla tan diluida de disolvente hemos conseguido ablandarlo. Con esto corremos un riesgo de estropear el barniz si el barniz es muy bueno. Entonces, el barniz original, ¿eh? Entonces, no se hace. Esto no se hace. Esto es un truco que os enseño yo para que no lo hagáis, sino para que sepáis que hay gente que lo hace y que en algunas ocasiones da buen resultado. ¿Cuándo lo haría yo? ¿Cuándo lo haría yo? Cuando yo tengo un violín que el barniz no tiene un valor histórico importante y el barniz da igual, está en un punto en el que el barniz está muy mal y habría que retirar y rebarnizar, pues antes de quitar y rebarnizar pues se puede probar hacer esto. Pero ya os digo, en algo que no tenga valor. Que no tenga valor. ¿Por qué? Porque si es nuevo y tiene pequeños aleñazos, ya os digo, los aleñazos no los quita. Si ha perdido el brillo y es un violín nuevo, dadle pulimento. No hagáis esta bestialidad. Ya os digo porque esto es muy agresivo. Esto reblandece el barniz antiguo y lo volvemos a pulir. ¿Qué ocurre? Que yo lo hago para unificar partes que se han tocado con partes que no y tal. Que es otro caso. Y no se debe hacer. Diferencia con la muñequita y demás. Que hemos terminado la muñequita pero que esto no es goma laca. Que esto ahora tiene que endurecer. Que esto yo le pongo el dedo y esto se me marca. Entonces esto tiene que endurecer pues dependiendo, ¿no? Como es, yo he echado agua al oscuro y demás. Esto yo calculo que en cuatro o cinco días se podrá tocar. ¿Vale? Yo no sé si yo quiero que veáis eso, la diferencia. No podemos hacer un antes y un después pero que veáis que lo único que hacemos con esto es igualar el brillo en la superficie que no estoy reparando ni arañazón ni disimulando golpes ni nada porque no... Esto es un violín viejo se convierte en un violín viejo bien cuidado. Es como si lo hubieran cuidado bien todo este tiempo. Pero claro, sale bien o arruinamos el barniz. Por eso, solo hacerlo en caso de que tengamos decidido que vamos a rebarnizar. No era el caso. Yo lo que pasa es que este violín daba igual si quedaba peor al principio que al final. ¿Por qué? Porque lo único que interesaba en este violín era repararlo para ponerlo en funcionamiento. ¿Vale? A la tapa normalmente no se le hace. A la tapa simplemente se le pure. Aquí, como le hemos metido madera, aquí en este trozo se le ha metido madera nueva y se ha detallado con... con el aceite, ¿qué ocurre? Si yo le hago eso, aclaro. Porque eso está tapado del fallo. Eso no está permeado en la madera. Entonces, si yo ahora le doy disolvente y hablando la pintura, el barniz antiguo, como eso es, está muy fresco, lo que voy a hacer es quitarlo de todo. Entonces, a la tapa hay que esperar seis o siete días para poder hacérselo. y yo lo que voy a hacer es pulirla y ver cómo queda y si no queda mal no se le va a hacer. Mirad. Una vez que está así, con cuidado de no tocarlo porque se mancharía, lo que hacemos es lo colgamos en su secadero y ahí lo dejamos los cuatro o cinco días de rigor, incluso más de vez en cuando. ¿Vale? No lo hagáis. Todas las cosas locas que me dan a mí cuando me empieza a salir el despeloteer que llevo dentro. Chao.